Hola, hola amiguitos y amiguitas. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que voy a llevarlo yo, ¿vale? Ahora vais a ver la reacción de ella. Ella está en el cuarto, está con el móvil, porque está viendo baile y preparándose. Le he comprado un regalito por adelantado porque mañana es su cumpleaños, ¿vale? Pero le he comprado un regalo porque lo está llevando todo muy bien, los estudios, los bailes, las grabaciones, vamos. Esta es una fiera. Y vamos a ir al coche, lo tengo en el coche y ella no sabe nada y vamos a ir y se lo voy a llevar, ¿vale? Pero antes que nada vamos a contar hasta el 5, ¿vale amiguitos? Venga, para que se suscribáis a nuestro canal. Le dais y se pone en gris. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5, amiguitos. Vamos a ir a ver el regalito y vamos a ponerlo en el coche. Vamos a ir a ver el regalito. Y ya está en el cuarto. Vela cuando lo veas. Va a flipar en colores. Vamos a cerrar. ¿Qué es esto? Amiguitos, mirad Vamos a quitar Vamos a abrirlo Y mirad Ya llega la Navidad Entra en la Es un calendario, ¿no? Un calendario Vale Así que, ¿vas a querer abrirlo? Sí, todo Venga, pues abre Voy a abrir El empleaña Espera, espera Antes de abrirlo Ya, ya, ya lo he dicho yo El vídeo lo he llevado yo ¿Cómo va a decir? Ya lo he llevado yo Bueno, voy a poner los comentarios Que va a haber adentro Pero sí A ver lo que hay dentro de estas cajitas Voy a coger Empieza por tu cumple El cuatro El cuatro El cuatro Vamos el primero Por el número cuatro Mirad, hermanito Ahora te voy a decir yo ¿Qué número? Eso me voy a elegir algún número Es como para Para ojos O ojos o para la cara Yo no entiendo Bueno, vamos a abrirlo por aquí Ahora te voy a decir yo Si tú quieres abrir los grandes Pero los grandes no va a abrir Va a abrir el diez Ahora ¿El diez? Bueno Este ¿Este? El diez Uy, qué raro La farola ¡La farola! Un lápiz de ojo Un lápiz de ojo Se hacen a los chicos Bueno, mira Trae dos Trae dos De cada diferente color, ¿no? Qué guay A ver Mira Qué chulo Guau Esto cuando no tenga lápiz En el cole Yo también te vale Bueno, vamos a dejarlo aquí Está abierto Y está abierto Para que sepan Lo que está abierto Vale Venga, mire tú ahora El once El once A ver ¿Qué trae el once? ¡Un pintauñas! Un pintauñas A mí se le encanta Pintarte las uñas Ponerte las uñas Mira, hermanito De color ronjo Súper bonito De verdad Y ahora Está aquí el tablito Por aquí Va a elegirte Para que tú abro el número ¿Qué número le va a decir Tú a la hermana Que abra? A ver ¿Qué le toca? El veintitrés El veintitrés Quiere que abra El tablito Eso qué es lo que es No sé qué De verdad Que es lo que es Amiguitos Es como rojo Huelelo, huelelo A ver A ver Cámara Huelelo Mira Huele muy bien Huele como a lo que te hace la boca de ti Pero es como Que te lo leí o bien La leí o bien Un buen regalo que te ha hecho el tablito Ahora voy ahí yo ¿Vale? El veintiuno Yo le voy a decir que coja El árbol grande de Navidad Mañana es mi cumpleaños Chicos, mañana es mi cumpleaños ¡Qué bonito una bolsita! A ver, a ver Una bolsita y una bolsita Para meterlo ¡Qué chulada amigos! Quítate del medio que no vean los chicos Ahora me toca elegir a mí Y voy a elegir A mí Voy a elegir el número 10 El número 1 El 10 está cogido Y el año del cumpleaños Es del 1 al 21 No, voy a cumplir 10 años ¿Vale? Bueno, está ya bien Voy a elegir el número 1 Que es el día de Halloween Otro pintalabios ¡Otro pintalabios de estrellita! ¡Guau chicos! ¡Ostras! Mira como huele ¿Vale? ¿Ah sí? Sí, huele muy bien Este te entra ganas de comértelo Es una sensación Amiguitos, me encanta este Tiene una estrella Es súper bonito Me encanta Ahora el laberito Te dice el 7 Que es igual que este Yo creo que me va a tocar Otro lápiz de ojo Obviamente ¿Por qué? ¿Porque sea largo? ¿Seguro? ¡No! Ya, pues otro lápiz Pero este es uno Este es un boli para el colegio ¿Porque es negro? Esto es de maquillaje Ah, que es de maquillaje Ahora la cámara Mami, dite un número ¿Qué número coge esto? Coge, abre el cuarto Venga ¿Qué número? Dice tú El 15 El 15 La casita ¿Ah? Que habrá, que habrá Son dos Con arroz No, no hay nada Ah Sí Guala Eso creo que es Descorreción ¿Descorrecto? No No sé Pone algo en inglés Venga, ábrelo Para la cara ¡Qué guay! ¡Está más acertado! Te lo puedes poner O sea, aquí Dos O para bailar Va a ver la de esto De indio Que hacen así Para mi cumpleaños Para mi cumpleaños Me los voy a poner Y vosotros me lo vais a ver Por ejemplo, mi cumpleaños Es mañana ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Ahora elige dentro de uno Ahora te pierdes el hecho de ti Claro Como te tienes aquí Yo tengo paciencia El 18 El más grande de esto, ¿no? Sí El más grande Bueno, venga Vamos a abrirlo Mirad, amiguitos Es como de la feria, ¿no? Así Esto es un Los coches de caballo ¡Ey! ¡Espuja para la cara! Lo que no quiere decir Lo que yo ¿Y esto qué es? Para la cara Una chiquitita y una grande Lo que yo quería siempre Yo se lo decía mamá Yo decía Mamá, yo quiero esto Para maquillarme Y mamá le hiciste Para los reyes Pero mira cómo venía ¿Eh? ¡Qué brujo! ¡Ay! Ahora yo Ahora los de abelito El 21 El 21 ¿Para que veas? Mirad, abelito Es muñeco de nieve De navidad Está forzando mucho Pero aquí tiene la recompensa A ver Vamos a abrirlo Uy, es muy raro ¿Eso qué? ¿Cacao? Para los labios ¡Ey! ¡Cacao! 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 ¡Ey! Mira cómo huele A ver Amiguitos Eh, amiguitos Huele un montón de bien Huele súper bien Mira, es como un botecito así Como un sacapuntas ¿Vale? Bueno, ahora te voy a elegir el pan ¡Cárate! Este es un botecito Este da aquí Es que está nerviosa Está nerviosa ¿Esta qué será? Voy a elegir el... No sé Ah... El 13 El 16 Es como una valla, ¿no? Es una valla De una casa Otro lápiz Otro lápiz ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mirad, amiguitos De color rosita así Ahora va a elegir otro, mamá Cadete el dedo de mi suerte Sí, sí, mamá Vamos a elegir A ver qué número puede, mami Aquí hay un montón ¿Qué número? El 19 El 19 El 19 lo vamos a buscar Aquí Este es la línea La línea bonita ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira Este es un botecito Mira, 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 mira A ver, lo saco Mira, esto está nervioso ¿Ese fue lo que es? ¿Para los ojos, no? Para los labios Ah, para los labios A ver Tu chico huele todo Que le entra a ganar de comer A ver A ver ¿Cómo huele? A ver Ahora Este está muy chulo, chico Anda, ¿se ha ido para acá? Eligen me lo dice Ahora mi padre me lo va a elegir, chico Este está súper chulo Sí, es súper bonito Es que no enseñáis muy bien las cosas, ¿eh? Tenía muy bien las cosas Oye, chico Ahora Yo debía leer El 8 El 8 Otra sombra de ojos Este es otro Este es otro De otros dos colores ¿Vamos a abrirlo? Otra vez Bueno Sí, se parece lo mismo, ¿no? Que Echi No, este no era Echi ¿Qué Echi? A ver, igual Mira Sí, es como Igual, chico Mirad Pero cambia este Pero cambia este El derecho cambia, ¿vale? Vale Para que uno Ahora yo A ver, el laberito El 9 de Benzema El 9 de Benzema ¿Qué tendrá el 9? Otro pintalabio ¿Qué pasa? Otro pintalabio No, no, no Espera Esto no es pintalabio, ¿no? No Pero, mirad, miñito De color blanco Así ¿Y eso para qué es? Para los labios ¿Y los labios? ¿Lo vamos a poner blanco? Claro Con una bola de pisco Una bola de pisco Ahora le digo yo Ahora le digo mamá Mamá Nada más Vamos, mamá, ¿puedes? ¡Eh! 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 Estaba lo abierto El 13 El 13 Ahora está el 13 El 13 ¿Otro la video? No, no, no Una brochita ¡Eh! Vale Solo una brocha Para los ojos Creo, ¿no? Mira, para acá Para esto ¿Una brocha? Sí, una brocha Una brocha ¿Esta? ¿Me la puedes poner Para pintar? Ahí lo dijo yo Venga, Ana Yo quiero elegir El número 20 Que es súper chiquitito así A ver que trae el 20 El 20 Otro pinta Pinta Unías como de transparente Ahora yo Muy chulo Muy chulo Elígeme tú a mí Venga No, yo Bueno Vamos Venga Elígeme tú a mí Dale Pero ponte aquí que lo veas Eso es para el lado ¿Veis? Que lo veas El número que escoge Y lo que lo veas El 3 El 3 El 3 A ver que está el 3 Vamos, te vas a dar Está de pintura, ¿eh? ¡Ay! ¿Eso es otra cosa? Eso es para los 1 Para los 1 Ahora le dije yo El 17 Chicos, el 17 Ya quedan pocos números, ¿eh? El de... El anterior El 17 A ver que es que es eso ¡Otra! De otro color Me encanta, amiguitos Esto me encanta Para los calendarios Sí, me encanta maquillarme Imagínate Mira, quedan El 12 El 6 El 5 Y el 14 También El 5 Ahora yo Espérate Todo tú uno puede ser La Manuela Ahora mismo Venga, díe tú uno Eh, voy a decir Este No El 22 Venga A ver que queda el 22 Sí, muy ansiosa Señaló que lo que es Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Eso será también para otra vez para los ojos? Para los ladrios Que te equivocas Este va aquí Bueno, ahora me lo va a elegir No, no, no Mira, mira Mira, queda el 5 El 14 El 6 Y el 12 ¿Y el 2? El 2 Venga El 2 El 2 Cuando cumpla El 2 Otra sombra Otra sombra Está librando Mira, Rosita, Rosita Ahora yo Esto es para él Para acá Para aquí Claro Para esto Ahora yo Un poquito más Ahora yo Bueno, venga El 10 El 14 Otro para los labios Ahora no te equivocas No, pues ahora no es para los labios ¿Vino, viejitos? Sí, para los labios Es como color oro Así Ahora elige El 6 El 6 ¿No? El 6 Chico Este es lo que es Ah, este será maquillaje Con la cara, ¿no? No Esto está como tapado Pero da igual No lo abras Pero es blu ¿Pone blu? Será azul Será blu Y ahora mamá Bueno, venga Vamos a abrir los dos últimos El 5 Y el 12 Amiguitos Mira el Pony Night The Curve Y otro pinta uña, amiguitos Hola, mamá pegatina Enseñatelo Bueno, chicos Esto me lo pego en la cama Vamos a dejar el vídeo aquí Si les ha gustado Nuestro vídeo Dale like Comenta, comparte Suscríbete a mi canal Y hasta el próximo vídeo Chau